Hola, soy Rakis, soy de Rebirth, soy el midlaner y estos son los tres consejos que le voy a dar con talilla. En los últimos parches ha cambiado un poco talilla, ya no tiene el push que tenía antes con la Q, pero sigue teniendo una presión de línea bastante fuerte y con un jungla de 2 contra 2 fuerte, uno puede puchear e ir a invadir ya que tiene mucho daño con la Q. Otra cosa importante, que al tener también un push decente, que lo sigue teniendo, uno puede tener las rotaciones, por ejemplo, si la bot de enemiga no tiene tanto escape, uno puede romear, ultear la torre, ultearla un poquito más atrás, cosa que no se puedan escapar, y básicamente van a ser o dos kills free o dos flash free. Otro consejo que les puedo dar, que cuando jueguen solo Q o con las individuales, como se dice, traten de comunicarse con sus compañeros de equipo, traten de describirles cuándo quieren hacer siege, que es tirar las torres juntos como equipo de A5 o de A4, traten de comunicar cuándo van a ultear, dónde van a ultear, y así pueden desposicionar al equipo enemigo o pueden sacar la torre enemiga básicamente gratis.